¿Cómo ve aquí Mazatlán, la colaboración que tienen ustedes con ellos? Platíquen. Creo que es algo muy importante, creo que el alcalde Luis Guillermo ha estado haciendo un excelente trabajo y una gran vinculación, el brindar la oportunidad para que entes externos vengamos a apoyar y a sumar al proyecto del municipio para generar este trabajo y sentar las bases en el marco legal para que Mazatlán crezca en un sentido alineado a las políticas internacionales, nacionales y sobre todo municipales buscando el fin del mazatleco, de la gente de aquí que haya mayor derrama económica, que haya mayor detonación del punto turístico. ¿Van a pasar información sobre el desarrollo industrial tan avanzado de Nuevo León? Sí, en base a una fusión interesante del tema, obviamente de lo que se ha aprendido, de cómo el modelo de Nuevo León ha funcionado a base de trabajo, de organización, de capacitación. Entonces la idea sería venir aquí a Mazatlán también y buscar la manera de, vamos a certificar a las personas que dedican al sector turístico en diferentes áreas, desde el tema hotelero, restaurantero, porque hay una certificación de manera estatal, avalado por la Universidad de Nuevo León y el Conocer Federal para empezar a trabajar. Por ahí hay varios empresarios ya también interesados en sumarse a este proyecto para trabajar en conjunto con el municipio y al fin del día es el desarrollo para el municipio. ¿Su nombre y cargo? Abraham Alfredo Hernández Paz, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Información de Nostra en Sinaloa.